... Luis Rodríguez, María Teguino, pico bien, el número uno, Divina Joya. Inmediatamente, Mi Chica Bonita toma la punta. En el segundo lugar se ubica La Valla. En el tercer puesto, recuperándose, Divina Joya. En el cuarto lugar, Marcha Carmi. En el quinto lugar, a tres cuerpos, lo hace Archiduquesa. Van ingresando así al poste de los últimos 1.500 metros. Tren lento, los primeros 474.51. Mi Chica Bonita es la que marcha en la punta. Mi Chica Bonita adelante. En el segundo lugar, La Valla. En el tercer puesto, cerca a la baranda, Divina Joya. A su costado lo hace Carmi. Más atrás viene ubicándose Archiduquesa. No hay variación. Se acercan al poste de los últimos 1.800 metros. En la punta, marcha Mi Chica Bonita. Mi Chica Bonita adelante, 49.44, los primeros 1.800. Mi Chica Bonita en la punta, segunda a La Valla. En el tercer puesto, acercándose por fuera, se aprecia a Carmi. En el cuarto lugar, muy castigada, Divina Joya. Luego lo hace Archiduquesa. Están en la última curva. Mi Chica Bonita en la punta, Carmi ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, castigada por dentro, Divina Joya. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Mi Chica Bonita en la punta, Carmi a un cuerpo. En el tercer puesto, Divina Joya. En el cuarto lugar, Archiduquesa. Faltando exactamente 300 para la meta. Avanza Carmi por fuera en forma decidida para igualar y dominar. Carmi ha quedado en la punta y ha estirado ventaja. Mi Chica Bonita en el segundo puesto. En el tercer lugar, Archiduquesa. Y cuarta Divina Joya. No hay nada que hacer. Carmi 3, 4 cuerpos de ventaja. Y el clásico, Luis Rodríguez Mariategui. Para Carmi. En el segundo lugar, Mi Chica Bonita. Tercera Archiduquesa. Cuarta Divina Joya. Mazatá remata La Valla. Gana la sexta carrera del programa número 6, Carmi. Con la monta de Carlos Trujillo. Tercera. Vamos.